Las causas se pierden cuando se abandonan y yo estoy convencida de que nosotros no la vamos a abandonar y que ponemos mucho ánimo y mira, ahora nada más con la canción que nos ha puesto Agustín ya parece que estamos de otra manera. Gracias Agustín. Bueno pues, hoy es víspera del Día de la Mujer y la verdad que aunque Agustín luego a lo mejor nos puede dar una pincelada más de Mujeres y Cine, pues yo, que no sé de eso, sí he pensado que como me gusta mucho la poesía, pues que era una buena oportunidad para poder leer algún poema de alguna mujer en homenaje a nosotras y en homenaje a cuánto ha costado, ¿no? Hoy leía o ayer, ayer. Que hasta el año 22, de ciento setenta y tantos premios Nobel, sólo 17 mujeres lo habían conseguido. Estoy segura que muchas lo merecían y que sin embargo siempre nos cuesta más llegar a todas partes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.